Dime que tienen tus ojos Que me ven con tanto orgullo Cuando te teje en mis brazos Como un arroz en capullo Hazme sentir mi cariño Amarrado con el tuyo No sé por qué andas diciendo Que solo fuimos amigos Los besos que tú me diste Son los que me traen heridos Ya tengo listo el petate Para que duermas conmigo Eres durazno maduro Del corazón colorado Por el amor que te tengo Me traes muy apasionado Y he de jugarme la vida Hasta tenerte a mi lado Soy como el viento que cruza Acariciando las flores He de comidas bebidas Y chiquita por tus amores Ya tengo listo el remedio Para curar mis dolores Hacer que alcalde la vida Hasta tenerte a mi lado Una vez por qué andas ¡Para que duermas conmigo! Hacer que alcalde la vida